El ministro de Hacienda lo reconoció después que estaban llegando tarde con los apoyos. El ministro de Hacienda que podría ser candidato. ¿Se va mañana el ministro, no? Dicen que sí. Yo no he hablado con Ignacio Orión hace rato. Pero ustedes seguramente saben más que lo que hemos sabido. No, no, no. No, de verdad que no. Me entero por los medios. ¿Ni siquiera nombres de esos nombres que suenan de posibles sucesores? Lo peor que puede hacer uno es dar nombres por los medios, porque el presidente al final a veces descarta nombres, por muy buenos que sean, porque están en los medios, los queman. Y efectivamente puede que salga Ignacio y es uno de los temas que probablemente vamos a debatir también en la primaria. ¿La primaria va a ser desde Evópolis hasta la UDI o hasta Republicano? Porque después, usted dijo el otro día en la entrevista en el Mercurio que con Republicano fue esta y no sé si otra. Esta no va. Esta no va. No hay otra. ¿No? ¿Para residencial no van con Republicano? No, no, no. Republicano mismo ha dicho que no le interesa participar con nosotros. A lo mejor la gente no lo sabe, pero estamos compitiendo con republicanos en la municipal y en la de gobernador regional. Ellos tienen candidatos a alcaldes y a concejales y tienen candidatos a gobernadores regionales en muchos lugares. Así que estamos compitiendo, chilevamos con ellos en casi todo Chile. Y eso va a suceder también en la parlamentaria y en la presidencial. Porque la alianza para el constituyente, que se aplaudía porque era la unidad de todo el sector, también terminó con polémica por Tere Marino, etcétera. Sí, terminó empañado. No hay duda de eso, Eduardo. De buena fe dijimos, mire, igual que los partidos de Chile Vamos, que tenemos que poner nombres sobre la mesa, no cupos, no nos dieron cupos. Renovación no se quedó con el 20%, el 30%. Pusimos nombres, nos dijeron, bueno, bien, 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 vamos designando cupos en función de los nombres. Lo mismo había dicho el republicano que estaba dispuesto a hacer, lo puso por escrito en una carta, el presidente republicano, en una carta, firmada por él. Estos son los nombres, ahí están. ¿No estaba Teresa Marino? No, nunca estuvo Teresa Marino. Y bueno, dijimos, ok, me parece, yo incluso me tiré más a la piscina, conseguí los votos de la Comisión Política, conseguí los votos del Consejo General, porque me parecía que había que hacer un esfuerzo unitario ya de esos que duelen. Pero en la noche, la inscripción, el presidente republicano, con una práctica a la antigua, esa política no entera, o me inscriben a esta señora o no inscribo en la lista. Y como cada uno de los presidentes del partido tiene la llave, maestra, los cuatro juntos, con uno que falta, tú no puedes inscribir nada, finalmente queda inscrita la señora Marinovich, pero está bien, ella competirá. ¿No hubo ni un llamado ahí al líder natural de republicano, a José Antonio Casco, para tratar de aclarar esto que estaba por escrito en una carta, para hacer, digamos, justicia a la palabra empeñada? Cuando pasan las cosas a las 12 de la noche, minutos antes de cerrar la inscripción, es bien difícil. Pero bueno, ahí está Cristian Monk, el gran candidato, gran, gran candidato, ex ministro. Ayer, justo en el mismo distrito de su candidato. Está Silvia Izaguirre, una mujer brillante, académica y además investigadora de Centro de Estudios Públicos. Silvia Izaguirre fue el final, porque en algún minuto se habló que se iba a bajar. Va Silvia Izaguirre, académica y investigadora de Centro de Estudios Públicos, una mujer que sabe mucho de educación, que será un gran aporte en la constituyente si es electa. Más allá de este desencuentro, y a propósito que me dice que con republicanos no irían a una primaria, ¿qué imagen tiene usted de José Antonio Casco? Mire, yo de repente preferí ni opinar mucho, José Antonio Casco, no está en nuestra coalición, lo conocí como secretario general de la UDI y ha cambiado mucho, mucho. ¿Para bien o para mí? Ha radicalizado su posición muchísimo. Se empieza a construir un personaje ya que uno ve que está permanentemente en la pelea chírica, en el ataque, está bien, es su estilo, adoptó ese estilo, su partido adoptó ese estilo. Perfecto, es un partido que se fue a la derecha más dura. Yo conversaba con el líder del Partido Popular de España, que hace poco decidió el Partido Popular cortar con Vox, que es el partido amigo de José Antonio Casco, el viaje se junta con el presidente Vox. Y me decía Pablo Casado, el presidente del PP, nosotros nos dimos cuenta tarde que cuando pactamos con el Vox, efectivamente entraron dos millones de votos por la derecha, pero se nos fueron 12 millones por el centro. Y finalmente es un tremendo error, es un pésimo negocio. Y tal como decía Mirna Schindler en un programa ayer en la noche, porque en Canceler hoy día el video, una persona que yo admiro mucho, la canciller Merkel, ha dicho la frase que hace señora Mirna, pactar con la extrema derecha no es saludable, si uno es un partido que tiene claras sus definiciones, no lo deberíamos hacer. Pero mire, yo no voy a pelear con ellos, ellos tendrán que hacer su pega, buscar su candidatura, estar en un proyecto propio. Además, no es que yo les cierre la puerta, quiero ser bien honestos en eso, ellos no han golpeado la puerta, ellos no han dicho que no van a pactar con nosotros, por lo tanto, no es que yo les esté cerrando la puerta, o estemos echándolos, para nada. Él sigue su camino, ese es su proyecto, y nosotros tenemos una coalición, que es la coalición mejor evaluada de Chile hoy día, o la menos peor, no sé si es la mejor. Así como están las cosas. Y esa coalición hay que hacerla crecer, yo creo que es el centro. ¿Republicanos es a su sector lo que podría ser a la oposición? ¿Qué? ¿El Partido Comunista? ¿El Frente Amplio? ¿Cuál es? Claro, el Partido Comunista. El Partido Comunista. Sí, no hay duda de eso. Y por eso cuando nosotros le reprochamos a la ADC, que se junta con el PC, hoy día ellos tienen de vuelta para decir, no, pero si ustedes se juntan con republicanos. Y tienen un punto, ¿no? Claro que lo tienen. ¿Bajo esa lógica? Se lo concedo, al menos en la de constituyentes tienen razón. Se lo concedo. Ahora, nosotros deberíamos crecer hacia el centro, ojalá los ex-demócratas cristianos, la gente, ¿cierto? Lamentablemente van en lista como independientes. Mariana Elwin, por ejemplo, Clemente Pérez y otros más. Ojalá Ciudadanos más adelante también. Yo no... Tienen mucha cercanía Ciudadanos con Evópolis, son gente de centro, centro-izquierda, democrática. Podríamos perfectamente estar con ellos en un tiempo más. ¿Qué le parece Jimena Rincón, que vendría a ser su, digamos, su igual en este caso? La felicité ayer a Jimena. No sé si nos va a tocar competir, porque para eso tenemos que ganar las primarias cada uno. El que crea que la centro-izquierda no tiene mucho que decir en la presidencial porque no tiene candidatos marcando el disparado, porque en las encuestas que son muy engañosas suelen decir, mira, si está Jadoy, ya está Lavín. Está bien. Joaquín es un gran candidato y está marcando súper bien. Pero falta mucho todavía. Y la centro-izquierda va a tener una primaria, yo no sé, parece que hay una pelea hoy día, veían que el PPD y el PSOE van a ser primero una de ellos para ir juntos. Es una idea, es una idea que lanzaron por ahí entre otros lados. Y parece que Fuad se anduvo enojando, por ahí yo agarré las cabritas ahí comía y miraba la película, me tocó a mí ahora. Pero ellos van a tener un candidato, van a tener un candidato único, el PR, el PS, el PPD, Ciudadanos, la ADC, van a llegar a un candidato único. Y ese candidato o candidata va a tener peso en la próxima elección. No hay que mirar por sobre el hombro pensando que mira, no, si hoy día no están marcando, esa es una tontera. Después de esa primaria, el 4 de julio, no hay duda que van a ser competitivos y van a ser un o una adversario de peso. Ellos hablan de aprender... ¿Entiendes?